Este segmento es presentado por Deportivo Mingo Vásquez, siempre apoyando al deporte. Porque si les gustaría enormidades, siempre lo dicen, pero no vienen. Pero hoy creo que va a ser diferente debido a que a grandes liga le interesa mucho que el torneo sea un torneo competitivo, ¿no? Entonces tendrán que fogearse porque el torneo es en marzo. González, acuérdate que también, Miguel Ángel González, no Adrián, sino Miguel Ángel, que es de Jalisco, de Mariachi. Entonces, bueno, sería atractivo también para la afición de Jalisco ver a un jugador de ese nivel. Yo creo que sí, yo creo que ha habido años en que así sucede. Desgraciadamente, te soy sincero. Un jugador que llega días antes de terminar la temporada no te va a ayudar en los próximos 15 días. Un pitcher como Estrada, con toda la calidad que él tenga, reportar el 20 de diciembre, el 25, para cuando te gusta que se ponga. Un pitcher tarda 21 días en una abridora, ya te eliminaron, o sea, ya te ayudó, ya te enterró. O sea, hasta una gran cantidad, porque no van a venir nada más. Una gran cantidad y no vienen listos. Entonces, sí sería interesante y sería interesante para efectos de seguir el Caribe también. Porque el torneo que ellos les puede ayudar es prepararse para seguir el Caribe, pero para poder prepararse para seguir el Caribe tienen que reportar con el equipo de invierno y tienen que jugar antes del 31 de diciembre. Entonces, sí, va a haber oportunidades, por ahí alguien, ya por ahí Culiacán parece que va a ni mañuelos, o que va a ni mañuelos se había dejado en libertad, parece que ya lo recontrataron a triplar, por ahí un equipo. Pero hay mucho, mucho talento mexicano. Está César, hay diferentes condiciones que van a permitir que se puedan contar con más jugadores de grandes ligas que de costumbre. Sí, mira, está César con Yankees, está Chufito, está Muchachurías con Dodgers, está Estrada, estamos hablando de cuatro pitchers en muy buen nivel, estamos hablando de Soria, Gallardo, que no han tenido susto en muy grandes temporadas, pero están en muy buen nivel. Romo, entonces, se me puede estar escapando por ahí algún González, Miguel Ángel González, estamos hablando de ocho pitchers. Es que básicamente, este deporte maravilloso, pues lo esencial es el pitcheo, y el pitcheo sí se tiene para darle las buenas y las malas a cualquiera en pitcheo, ¿no? Sí, de hecho, nosotros vemos muy buena cara lo que está pasando con Niebla en Estados Unidos, aunque están en avanzada, él está como cerrador, lo cambiaron su rol, pues quizá el equipo dijo, no, no va a ser por abridor, va a ser por el lado del relevo. Este, mismo Ávila, que está en doble A como cerrador, muy bueno, lo han hecho un relevo intermedio ya ahorita, o sea, lo van probando en diferentes etapas. Hay muy buen pitcheo, y bateadores, hay que recordar que nosotros tendríamos muchos bateadores de nivel de triple A, pero hay que ser mejor pagados en México, que aunque en triple A, deciden jugar México. Pero hay muy buenos jugadores, además de un Adrián González, que es una calidad indudable, está un Jafet Amador, que es un muy buen bateador. Hay jugadores de UNFIL, muy sólidos, tanto los que pertenecen a Cañeros, yo estoy tratando de decir, el mismo Murillo, Ávila Gamboa, que pueden participar en ese torneo sin problema. El problema es que al ser la Liga Mexicana de Béisbol, categoría triple A, y ser mejor remunerada antes del aumento del dólar, quizá con el aumento del dólar, la parte del peso se hubiera disparado para ellos, pero hay solidez, cacheo tenemos, buenos cachos. Entonces, yo creo que México puede presentar para efecto del Clásico Mundial un muy buen equipo. De eso depende de qué Grandes Ligas, no la oficina de Grandes Ligas, sino los equipos que son los propietarios de la carta del pelotero, tomen la decisión de darle la oportunidad. Y no nomás a los de México, a todos, Dominicana y Puerto Rico y el otro equipo invitado. El otro equipo que va a participar en México, Venezuela. ¿Quiénes son? Entonces, es México, Venezuela, Italia y Dominicana, o Puerto Rico. ¿Qué si a los venezolanos les dan permiso a sus venezolanos? Aguas. Aguas, Venezuela está produciendo jugadores quizá menos en cantidad que en Dominicana, pero en excelente calidad. Entonces, ¿pero a qué vamos a ver el parque nosotros a Jalisco ese día? Vamos a ver buen béisbol, vamos a ver las figuras, los que les dejen venir, los de México y las otras. De todas maneras, si no, de todas maneras, México va a presentar, con toda seguridad, un equipo muy competitivo para ese día. Incluso yendo toda la cantidad de México-americanos que van a salir, tanto en Gandelías como en su cruzada. Sí, claro. Este segmento fue presentado por Deportivo Mingo Vázquez, siempre apoyando el deporte.